Y abogados de policía acusados de disparar al ciudadano Andrés Padilla en los desmanes registrados en Mascarilla en la provincia de Imbabura presentaron un nuevo video de los hechos. En el documento graficó una mujer. ¿Sería quién realiza el disparo con un arma de fabricación artesanal? Los abogados defensores del comando del grupo de operaciones especiales David Belastegui, quien se encuentra detenido por la investigación aperturada tras la muerte de Andrés Padilla Delgado en los disturbios registrados en el sector de Mascarilla, informaron que tras una pericia balística se halló un proyectil, el cual no cumple ninguna característica con el armamento de dotación que utilizaba en ese momento el agente del GOE. Se encontró una esquirla de plomo deformado. Esta esquirla de plomo deformado no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de balas que utiliza la Policía Nacional con sus pistolas de dotación de marca Glock. La familia del elemento policial pide que se haga justicia y se esclarezcan todos los hechos. El chaleco de dotación policial de mi hermano está hecho flecos, está hecho pedazos. El casco de dotación de mi hermano está destrozado. Si no fuese porque él tenía esa protección, estaría muerto. El día de mañana en la ciudad de Ibarra se realizará la audiencia de revisión de medidas cautelares en donde se espera que el elemento policial recupere su libertad para seguirse defendiendo, cumpliendo con sus labores institucionales. Daniel Borja, Noticiero 1.